Bueno, este partido los dos necesitaban sacudir, se venían de perder los dos. Este equipo de Boca Junio venía de perder 3 a 2, el Cristal venía de perder 3 a 1. El primer golpe para el equipo del Rima a través de guerra, este buen número 10 que tiene Boca, que tiene mucho de Riquelme por el momento, por lo menos la pegada es muy parecida, el corte pelo. Es el primero para el equipo de Río de la Plata. Termina encarando el número Suárez, centro-atrás, muy bien define esta guerra de primera y después la segunda. Se acomoda muy bien, una pelota cruzada al segundo palo, nada que hacer para el arquero del Sporting Cristal. Vidal, a pesar del esfuerzo, el arquero no puede intentar bloquear la pelota porque esta guerra le pega muy fuerte. Tiene una excelente pegada el hombre de zapatos verdes, pelota cruzada, difícil para el arquero. El 2 a 0 al equipo de Boca y después manejó el partido. Y esta es la imagen del segundo tiempo, es el tercero. Este palacio que es rápido, que había ingresado hoy día por Fregapanes, por estar con tarjeta roja y termina marcando el tercero. Sale muy bien, pelota bien puesta. El arquero me parece que se apresura, el arquero del Sporting Cristal deja el arco a su disposición, levanta la cabeza y el 3 a 0 para Boca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!